en comunicación con Ramiro Marra, economista y candidato a senador nacional por consenso federal. ¿Cómo estás Ramiro? Lucas Álvarez te saluda. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá estuvimos analizando un poquito en lo que fue la apertura del programa, la situación económica actual tras todo lo que fue la medida económica del CEPO, donde el dólar se mantuvo, se está manteniendo por lo menos en estos días, rondando los 58 pesos, los 57 pesos. ¿Cómo ves vos que sos economista justamente de toda esta medida del CEPO? ¿O sirve, no sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que estamos viendo es un tipo de cambio oficial, volvimos, no sé si es una palabra CEPO, pero sí volvimos a un sistema de tipos de cambios múltiples. ¿Qué quiere decir? Que depende de tus características, es a qué precio vos podés conseguir dólares o hacerte de pesos. Lo que todavía estamos es adaptándonos, entonces uno ve el tipo de cambio y dice, no, bajó el tipo de cambio, no. Bajó el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio comercial, pero está subiendo el tipo de cambio libre. ¿Y esta...? Sí. Sí, sí, no, iba a preguntar justamente si estas medidas generan otro tipo de cambio, un dólar paralelo, un dólar blue o todas esas cuestiones. Lo que está generando es un tipo de cambio libre a través de lo que se llama contado con liqui, el dólar MEP. No le daría lugar a hablar del dólar blue. El dólar blue es algo... Se usaba en otro sistema más antiguo en la Argentina, que era, digamos, cuando estábamos en el 2001-2002, porque la tecnología no permitía hacer operaciones tan fáciles como ahora. Entonces se generaba un dólar paralelo de manera ilegal. Yo estoy hablando solamente de cuestiones legales. Claro. No sé si va a tener tanto volumen de la blue como en el pasado. Hoy sería imposible que alguna empresa vaya a comprar... Es posible, pero después va a tener un par de híos contables para registrar una operación que hizo en el mercado negro. Claro. ¿Y es aconsejable hoy día ahora salir a comprar dólares o conviene realizar otro tipo de inversión a la hora de ahorrar? Nunca es aconsejable comprar dólares. Un verdadero es una moneda, no es una inversión. Claro. Lamentablemente en estos periodos de volatilidad, de crisis, los argentinos salimos inmediatamente a comprar dólares porque obviamente no vamos a caer en pesos. Porque tampoco da seguridad tener una rentabilidad en pesos en una colocación a plazo como sería un plazo fijo. Pero si uno busca en cuenta rentabilidades en dólares saliendo de la deuda argentina, hay oportunidades de inversión, pero hay que entender que todas las oportunidades de inversión que puede haber en Argentina son a medida y largo plazo. No hay que buscar oportunidades de inversión a corto plazo por lo que estamos viviendo. Y frente a toda... Bueno, justamente dijiste vos que frente a la inestabilidad la gente apuesta al dólar. Esto puede generar, bueno, todas estas medidas y la situación actual en que la gente empieza a comprar muchos dólares. Esos dólares se terminen bajando, ¿no? En las reservas. Por más que sean... Porque una persona por lo general no compra de 10.000 dólares, sino que va comprando a poquito con lo que le sobró del sueldo para atesorar. ¿Puede generar esto algo negativo? Esta acumulación de compra de dólares en pequeña escala para lo que es las reservas del Banco Central, para lo que es la situación del país. Sí, todo hoy es para el lío. Todo movimiento financiero es para el lío. Porque estamos en un diseño de total inestabilidad. También hay que ver, del otro lado, qué es lo que hay para comprar las necesitas pesos. Sí, estamos en una situación complicada. Exactamente. Después, como no hay emisión monetaria, lo que va a ir es inflación hasta por la velocidad del dinero. La gente usa más el peso para operar, para concretar operaciones comerciales. Pero también hay recesión que la gente tiene pesos. Entonces hay un límite para todo. El límite no es la nada misma. El límite puede ser un tipo de cambio más alto. El límite puede ser una recesión más grande. Pero no es que en un momento no va a haber más peso en la economía. Porque la economía tiene que seguir funcionando. Entonces hay un momento donde el argentino ya no puede comprar más dólares porque no tiene pesos. Entonces, ¿qué hace? Se pone a vender los dólares que compró para reactivar la economía porque sube economía. Porque si un empresario pyme sale a comprar dólares las casas últimas dos semanas, en un momento tiene que pagar sueldos. Tiene que vender los dólares. Y cuando el tipo de cambio está tan alto y la empresa no vende, tiene que salir a venderlos. Estamos en un escenario de crisis, podemos decir, casi cercano a un posible caos. Sí puede ser. Pero hay que entender que siempre hay un mañana. Si salimos de la crisis del 2002, podemos salir también de esa crisis. ¿Y cómo se sale de esta crisis? ¿Qué medidas hay que tomar para poder repuntar la economía? Hay que empezar a buscar medidas que generen estabilidad en la confianza y en la economía en general. Hoy lo que tenemos es un síntoma de inestabilidad que nadie proyecta a más de otros días. Para eso se necesita que la política, los políticos, empiecen a entender que no son momentos electorales de estar teniéndose con el otro, sino de estar buscando acuerdos y consensos teniendo el largo plazo. Y hay un gran temor en estos días o la gente por ahí no habla con la familia, con la gente y dice, bueno, no, quiero hacer una compra, quiero guardar plata, quiero atesorar justamente. Y el gran temor es lo que sea que tengas, sacalo del banco. Porque la gente ya vivió una crisis previa como fue la del 2001 con todo el corralito y tienen miedo que la actual inestabilidad económica y la situación por la que está pasando el país terminan generando otro corralito. ¿Esto puede llegar a pasar? ¿Puede generarse una nueva medida como esta donde la gente termina perdiendo el dinero que tienen los bancos o es algo hoy en día imposible? En Argentina no hay nada imposible. Técnicamente no tendría que pasar el corralito, técnicamente no hay factores que incidan en que se pueda pasar eso. ¿Por qué? Porque el contexto económico del 2001 es diferente al de hoy. La gente iba a buscar dólares cuando había pesos en los bancos. Hoy están los dólares en el banco. Y no tiene que pasar nada. Yo lo que digo es si alguien está nervioso y quiere buscar los dólares que vaya a buscarlos porque van a estar. Lo único que va a ser es la escuela. Esperar. Y después tener dólares en la casa que es peligroso. No creo que haya un tema económico en eso sino es un tema social y cultural que estaría bueno poder sobrepasar esta crisis de la mejor manera para demostrar que no siempre son las mismas circunstancias en todas las crisis. Y la situación de Grieta ¿cómo afecta esta crisis? Porque viste que siempre se está hablando siempre en términos de A2 o es Alberto Fernández o es Macri esto a la situación económica y a la crisis en sí ¿le afecta negativamente? Totalmente. Totalmente. La crisis afecta en lo social en la Argentina y lo social afecta en la economía. Si lo único que estás haciendo es enfrentando a otro no podemos construir un país juntos. Si no podemos construir un país juntos obviamente la economía no va a reaccionar. La crisis es la base ¿en qué problema? En la base es que el problema que no deja solucionar temas como la pobreza la inflación el desempleo todos esos problemas constantes de la economía están basados en términos políticos y sociales que están construidos desde dos espacios políticos que son funcionales uno al otro para poder mantenerse en el poder por más tiempo. Y tratan de dejar de lado espacios más coherentes como el nuestro de consenso federal que no estamos buscando la confrontación con el otro sino la solución en un medio y largo plazo. Y desde consenso federal ¿plantearían la posibilidad de suponiéndonos que se ganen las elecciones de tomar ambas partes de la grieta como para generar justamente este consenso y poder ir relativamente juntos hacia un país que pueda ir en camino a salir de la crisis con en este caso Roberto Lavagna como presidente tomar referentes de ambos equipos y construir en conjunto? Totalmente es un espacio de consenso es un espacio donde se trata de buscar la mayor amplitud posible sin ir a los extremos extremos porque cuando vas a los extremos extremos de general es de vuelta la confrontación de la sociedad capaz hay dirigentes que están en un nivel de fanatismo tal que tienen que tomar un paso al costado porque no están llevando a la Argentina acá lo que están buscando es un dirigente que puedan dialogar y construir un país de largo plazo sería aconsejable en estos tiempos una especie de pacto social juntarse entre todos los sectores y decir bueno tenemos que tomar estas medidas que van a ser duras para una parte de la población para diversos sectores pero solamente de esta forma se puede avanzar y generar un pacto entre todos los sectores de la sociedad? Es lo que necesitamos que no sea solamente un pacto entre partidos políticos y dirigentes políticos sino entre dirigentes sociales entre la iglesia entre sindicalistas entre empresarios todos los sectores que puedan ayudar a construir un país Y desde tu candidatura senador suponiéndonos bueno ya pasan las elecciones y conseguís justamente elegido por el pueblo la banca en el senado ¿qué pensás? ¿por dónde tendrías que empezar para ¿por dónde empezarías tu labor legislativa como senador? ¿cuáles serían tus los proyectos que decís bueno en estas cuestiones no pueden esperar hay que hacer lo posible para que salgan ahora en este año legislativo que serían en el 2020? hoy yo te puedo hablar de un montón de proyectos que puedo tener yo pero creo que hoy lo más importante son los proyectos macro son los proyectos más generables proyectos que puedan construir el diálogo proyectos que puedan construir que la breta no impida que yo pueda hacer mis proyectos micro porque ir con un proyecto micro cuando tenemos un proyecto macro no sirve de nada nosotros necesitamos por ejemplo un acuerdo económico un consejo económico y social para generar estos acuerdos que hablabas vos anteriormente no sirve de nada que yo trate de implementar solo mis proyectos micro porque somos proyectos micro contra otros proyectos micro un proyecto macro de largo plazo es mucho más fácil hacer esos proyectos que vayan en ese camino te agradecemos Ramiro por la comunicación muy claro como siempre probablemente te estemos llamando en la siguiente semana los siguientes meses para ver cómo avanzando la situación económica y el panorama político electoral así que te agradecemos por la comunicación muchísimas gracias por el llamado hasta luego muchísimas gracias ahí pasaba Ramiro Marra economista y candidato a senador nacional por consenso federal hablando de la importancia de generar un diálogo un consenso para poder salir adelante frente a esta fuerte crisis frente a esta fuerte crisis económica nosotros nos vamos una pequeña pausa y ya enseguida volvemos con más fondo a la derecha